El rey de esta noche que golpeamos De la pandemia, el coronavirus Pero yo no les tengo miedo Porque yo estoy con Cristo Jesús Dicen que China brotó en ese virus Por allá está mi bendito lindo Solo le pido a mi Dios Para que no llegue mi ranchito querido El virus lo está curando Claro que todo Mata a los niños y adultos Diosito sabe que estás en el cielo Todas las cosas que pasan en este mundo Ánimo mi gente, no tengan miedo Todas las muchachas en los pasapá Ya todas andan con cubrebocas Y cuando voy yo veo un anciano Mata en la calle comiendo su torta Que nos confíe todo mi gente Allá en Hidalgo donde yo nací En la ranchería del veinte Mata en Hidalgo donde yo nací 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 ¡Gracias!